El cine fantástico mexicano le ha regalado a la cinematografía universal una serie de películas que resultan por completo atípicas dentro de los márgenes del cine fantástico y de terror, sobre todo porque el pueblo mexicano tiene una idea muy propia de lo que es el miedo, tiene una idea muy propia de con qué asustarse y sobre todo tiene gustos y costumbres que no son comparables con las existentes en otros países. Uno de estos ejemplos de mezcolanza sumamente exitosa es Ladrón de Cadáveres, la primera película mexicana que mezcla el cine de terror con el fenómeno de la lucha libre mexicana y lo hace de una manera extraordinaria. Realizada en el año de 1956 por Fernando Méndez, un cineasta michoacano célebre en el mundo entero hoy en nuestros días por ser el director de esa película canónica del terror mexicano que es El vampiro, nos presentó un año antes una película que no le queda de ver nada a su gran éxito mundial. Ladrón de Cadáveres es una película que tiene una premisa bastante simbiótica al unir el mundo de la lucha libre con el de los científicos locos del cine más propio de los Estados Unidos. Ladrón de Cadáveres arranca con una premisa sumamente extraña pues tenemos a un científico loco que le ha dado la vuelta al mundo secuestrando atletas y experimentando con sus cadáveres que viene a dar a México de una manera que nunca lo sabremos. Sin embargo, poco se sabe de esta figura y sí se sabe mucho de Don Panchito. Don Panchito es un viejecito vendedor de billetes de lotería que deambula en los distintos gimnasios de la Ciudad de México haciendo amistad tanto con atletas como con representantes e incluso con la propia policía. Don Panchito no es otro que ese científico loco de talla mundial que está experimentando en los cadáveres de los atletas transfusiones de cerebros, corazones y demás partes de un gorila para crear autómatas total y absolutamente sometidos a su voluntad. En ese momento no parece que esta situación vaya a tener mucho éxito pues todos los cadáveres por muy fuertes que hayan sido los atletas están condenando a Don Panchito o este científico loco del cual realmente nunca sabremos su nombre a fracasar. Sin embargo, entra en escena un personaje que es el de Guillermo, un ranchero mexicano muy norteño que viene a la Ciudad de México para probar fortuna como luchador y no es otro que el gran Wolf Rubinsky, un luchador verdaderamente extraordinario en el pancrasio mexicano que hizo carrera en el cine mexicano y también en el teatro. Aquí lo vamos a ver interpretando a un joven ilusionado en hacer fama y fortuna a través del deporte de la lucha libre y así poder conquistar a la bellísima secretaria del gimnasio donde entrena, la hermosa Columba Don Luis. Un lamentable accidente hace que Guillermo fallezca y se convierta en el cadáver ideal para que el científico loco logre por fin tener éxito en un experimento sumamente grotesco. Transplantar el cerebro de un gorila al cuerpo de Guillermo creando al resucitado, un monstruo que adquiere de inmediato las características de un gorila pero que todavía en su corazón y en su demencial cerebro logra recordar a la mujer de su vida y va por ella no sin antes hacer estragos arriba de un cuadrilátero enfrentándose a otros luchadores, enfrentándose a la policía y finalmente salir huyendo de la arena México para buscar a esa mujer a la que ama en una escena que es totalmente un homenaje por así decirlo a el King Kong de 1933 de la RKO Pictures. Ladrón de cadáveres se alza por méritos propios como una de las grandes películas del cine fantástico mexicano y lo hace a partir de una extraordinaria fotografía en blanco y negro producida o mejor dicho realizada pues por Víctor Herrera, uno de los grandes fotógrafos del cine mexicano. Cuenta con la escenografía de Gunter Herzl y una cuidadosa dirección de Fernando Méndez que en ningún momento pierde la calma ni entra en el humor involuntario y mucho menos pierde ese gran timing que ya veríamos después en películas como El vampiro o El ataúd del vampiro que son mucho más reconocidas a nivel mundial. Sin embargo esta película Ladrón de cadáveres también ha logrado tener una corrida fuera de nuestro país y si bien en su momento la taquilla le favoreció la crítica también logró hacer que esta película fuera valorada. Eduardo de la Vega Alfaro un extraordinario historiador e investigador del cine mexicano ha publicado un libro hace algunos años dedicado a la obra de este cineasta michoacano y en ella recopila testimonios de la crítica de su momento tanto de periódicos mexicanos como de publicaciones internacionales. Ahí podremos encontrar transcripciones, traducciones y transcripciones de prensa francesa o estadounidense que dan mérito de los valores que tiene esta película como una de las grandes obras del cine de terror mexicano y que injustamente ha permanecido muy desconocida para los cinéfagos de nuestro país.